Hola, mi nombre es Cintia y antes de seguir con lo que viene en este video, quiero que por favor pares todo lo que estás haciendo, me mires directamente a los ojos y repitas conmigo. Debo de suscribirme al canal de Cintia, dándole un clic al botón rojo que dice, o con los favores azul, suscribirse acá abajo. Si no lo hago, Cintia dejará de hacer videos y desaparecerá de la tierra, así que suscríbete. A ver, voy acá, como lascarme la nariz, hasta que lo haga. ¿Ya? ¿Lo hiciste? Espero que lo hagas aquí porque me aburrí. Este videoblog de un día detox conmigo llega gracias a... Sedan y su nueva línea hidratación ligera. Bueno, lo que te quería contar es que tú sabes que a mí me gusta mucho llevarte conmigo a mis eventos, me gusta que vayas conmigo, que sepas qué hago, dónde voy y cómo hago, así como si estuvieras acá pegado, así. La cosa es que teníamos que hacer un vlog para que sepa, pasen un día conmigo y dije, ¿por qué no hacemos algo que nadie ha hecho? E hicimos un día conmigo, que obviamente eso lo ha hecho todo el mundo, eso no es nada creativo. No me acuerdo de la palabra. Pero dijimos, ¿por qué no le enseñamos a la gente, pasa un día conmigo detox? Porque la gente está acostumbrada a... Ah, mi jugo detox, mi comida detox, mis días detox, como que todo comida, 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 comida. Y dijimos, en realidad, hay más cosas que hacer que solamente concentrarse en la comida cuando nos vamos a desintoxicar. Así que acompáñame a esta aventura de un día de desintoxicación. Y hay una parte donde va a quedar la cara horrible, ya van a ver. ¡Adiós! Hoy vamos a hacer un día detox y lo que vamos a hacer primero es un jugo verde que un montón de gente me estuvo preguntando. Por eso hemos decidido hacer este videoblog detox del día. Y lo que necesitas es una licuadora. Necesitas un puñado, en verdad no hay como una cantidad exacta de espinaca. Manzana verde, porque se llama jugo verde. Pepino. Y de ahí, bueno, yo le pongo como, puede ser tres cuartos de un pepino o si no es muy grande, la mitad. Un limón. Yo uso estos limones grandazos que son, ¿cómo se llamaban? Taití, Taití. Taití, porque son como súper jugosas. Y de ahí... Puedes ponerle un poco de miel, pero en realidad la cosa es que no tenga nada de miel porque esto junto es lo mejor. Es más, lo que te quería contar es que todas estas cosas tienen antioxidantes y todos tienen un montón de vitaminas que aparte de ayudarte a desintoxicar tu cuerpo, te van a ayudar también a sentirte súper llena. O luego haces lo licuas y te lo tomas todo, tal cual. ¡Ah, me faltó el apio! Está bien que faltaba algo que no me gustaba. Pero para esto es súper bueno. Y le pones dos así cositos de apio. Puedes ponerle también jengibre, pero nos queda poquito. Y en la tarde quiero enseñarles a hacer... Bueno, en la noche quiero enseñarles a hacer una rotina de jengibre súper cool. Y lo mezclamos. Bueno, entonces una vez que se termina de licuar, tienes dos opciones. Uno... Me encanta cómo huele. O lo tomas tal cual. Que puede ser un poco como... Si no estás acostumbrada, un poco denso para comenzar, pero a mí me... Es acostumbrada nada más. O puedes hacerlo así... Para que tengas la agüita. Solo que esto demora un poco más. Entonces ahora lo vamos a tomar y Oscar va a tomar también. No. Sí, obviamente. Es falta el blanco. Ese. Sí, ese. You have to drink it, bitch. No me matamos todo. Obviamente que todo. No vamos a desperdiciar eso. No me matamos todo. Go. Creo que le faltó un poco de... De movimiento a esto. ¿Qué tal? Estuvo rico. Esto estaba un poco... Le faltó... Le faltó... Es que está todo... Le faltó agua, creo. Bueno, pero en fin. Oh, esto es buenazo. Ya me voy a tomar esto. Lo único que... Cuando le pongo... A veces no le pongo el... ¿Cómo se llama esto? No me gusta. El apio. Pero le puedes poner... En verdad creo que debes ponerle un poco más. Pero yo le pongo solo dos. ¿Te pondría más personal? No, pues la idea es solamente una. Siento bien respetado. Obvio. Pero no. No, es buenazo. No le dan caso a Oscar. Oscar está acostumbrado a comer junk food. Bueno, yo me tomo un vaso enorme de esto. Y de ahí me voy a entrenar. Imaginemos que me voy a entrenar. Eso ya lo han visto un montón de veces. Ya me han visto un montón de veces entrenando. Así que ahorita nos vamos a ir a la playa. Y ahorita en el carro te voy a contar qué vamos a hacer ahí. Hola, ¿qué tal? Estamos yendo hoy día. Un día inédito que es un solazo. En verdad casi está... Ha llovido ayer. Estamos yendo a la playa. Porque es chévere que de vez en cuando rompas un poco la rutina que tienes. Y te desintoxiques de tu jefe, tu esposo, tu saliente. El chico ese que se hace, el que no le gustas pero se muere por ti. Te molesta. De tus perros. Y que te desintoxique de la mala vibra que hay. Porque la gente hoy día está muy estresada. Así que eso estamos haciendo. Estamos yendo ahorita a la playa para hacer eso. Y nada. Y meternos al mar y bañernos calatos. No, no. Calatos no. Yo Oscar también se va a meter. No. Con sus tangas. No. Un gran día para grabar con el frío que hace. Este es un plan que a mí me gusta hacer de vez en cuando. Venir a la playa. Días inéditos. Y como echarme y no hacer nada. No hacer mi celular. Y entonces son chicas de la vida. Y ahora me voy a meter a la playa. No. 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 Porque hace frío. Hoy no está tan helado. Lucina. Así me baño yo. Este es el tip para que te desintoxiques de la gente. Todo el mundo habla de la comida. Todo el mundo habla de la piel. Pero nadie habla de la gente. Hay que rajarla. En verdad. Otra cosa chévere para desintoxicarte que puedes hacer es juntarte con tus amigas y rajar. Rajar de todo. Bótala. Bótala con China. Si vienes acá al mar, bota. Que se vaya con la brisa, que se vaya con el mar, el asco, los claxos del carro, tu jefe, tu flaco, tu ex marido, tu ex novio, lo que sea. Y que se vayan y te desintoxicas de la mala vibra de la gente. Eso es un buen plan. Cuando estamos en detox, lo ideal es que compras estas saladitas, ¿no? Para que le sumes a tu detox. Así que ahorita que ya estamos en la tardecita y estamos volviendo a la casa, te voy a enseñar a hacer lo que puedes hacer naturalmente con una... Para que tengas siempre la piel hidratada y desintoxicada con cosas que hay en la cocina o en el mar, ¿no? Ahorita va a ser el flow. No quiero chocar porque eso sería cero detox. Dicen tixiquiri. Dicen tixiquiri. No vale tomar trago hoy día, no vale ni si fumas, tampoco vale fumar. ¿Por qué? Porque te hace daño y porque estamos haciendo detox para que botes tu porquería, pues. Te estás metiendo más porquería, ya métete la porquería más a lo mejor. A veces, como yo siento que cuando tienes una semana intensa, lo que normalmente la gente dice, oh, es que necesito un trago para relajar. Pero también hacer un día detox te ayuda a relajar más y le hace más beneficios a tu cuerpo. Así que... Un día compartido y me parece aburrido a esta papada. Entonces acá estoy llegando a mi casa y desde este momento Oscar no se acordó de que había apagado el micro. Porque yo siempre lo dejo prendido, porque es una costumbre el teatro, pero él no. Entonces ahorita estoy yendo a mi cocina y te estoy diciendo que tienes que agarrar un huevo y vinagre de manzana. Y en este momento nos estamos dirigiendo a mi baño. Y primero me voy a desmaquillar y acá les estoy contando que estoy usando un jabón con unas bolitas así como gránulos para... como con los que te exfolias, para sacar rápido el maquillaje. Pero igual después de sacarlo todo, primero no te asustes con mis ojeras. Voy a usar, después de sacarlo todo, agua micelar de bioderma que yo uso, la Sensibio H2O. Que la puedes encontrar en mi web www.sintialamaquilladora.com Y te sacas todo el exceso. ¿Ves? Asco. Y eso es lo que Oscar está diciendo. Porque todavía no nos habíamos dado cuenta que se había olvidado de prender el micro. Gracias Oscar, más que nada. Una vez que te sacas todo, ahora lo que estoy haciendo es contándote que tienes que agarrar un poquito de agua con una cucharada o dos de vinagre de manzana y te lo pones en toda la cara. Y el vinagre es súper bueno porque tiene un montón de antioxidantes y además tiene ácido salicílico natural. Lo bueno del ácido salicílico es que te ayuda a mactar la bacteria y a limpiar profundamente la piel. Entonces si eres una persona que tiene acné o de repente hace mucho calor, eso te va a ayudar a matar más rápido la bacteria, a desinfectar y que tu piel esté mucho más bonita. Bueno, ¿qué tienes que decir al respecto, Oscar? ¿Por culpa de quién? ¿Qué? Siempre cuando yo grabo y no hago audio, él me dice como, oye, permita mi cara porque... Y yo, uy, la cabeza. Y ahora, después de grabar una hora, espero que te hayas reído con la voz en off. Ya se secó esto y ahora me lo voy a sacar con agua tibia. Puedes hacer los tíos plentes o si quieres lo puedes hacer con un pañito, lo quieras. Y ahí te pones tu crema hidratante y tu contorno de ojos, que lo voy a hacer después porque te quiero enseñar otra mascarilla que le puedes hacer las dos puntas también. Y te vas a ver. Así que la mascarilla que vamos a hacer ahora... La mascarilla que vamos a hacer ahora es el tono de huevo. Lo tenemos en las huevas. Y solo vas a necesitar la clara. Y te vas a poner la clara por toda la cara. Sí, sí, no. ¿Qué es lo que tiene la clara de huevo? La clara de huevo es el mejor invento de Dios. Bueno, el huevo es el mejor invento de Dios. Es más, esta peliculita que viene en el huevo, no sé si alguna vez han escuchado eso, cuando te cortas o te quemas, te pones eso y automáticamente la piel se regenera. ¿Por qué? Porque el huevo tiene un montón de colágeno. Imagínate lo que tiene. Puedes hacer esto varias veces de los semanas, ¿verdad? El vinagre no tanto porque tiene un poco de ácido, ¿no? Y una vez que pusiste esto, igual, dejas que se seque. Cuando esté totalmente seco, recién te lo vas a retirar y ahorita voy a esperar a que se seco cae todo. Le voy a dar pues unos 5 minutos y vas a ver cómo queda mi piel. A ver, estira. ¿Ves cómo mi piel está un poco rara y parece que hubiera envejecido, pero por otra parte no tengo poros? Mira. Mira, cómo se hace mi piel. Mira, mira. ¿Qué? ¿Cómo se hace mi piel? Bueno, después de eso te sacas todo. Igual, con agua tibia, nunca viento. Bueno, tu piel, mira, es hermosa. Mira, siempre, siempre. Sabellita y no hay poros existentes. Y ahí lo que hago es pongo un poquito de contorno de ojos y de ahí, antes de irme a dormir, les voy a enseñar una última cosa que hago que yo se las he contado antes, pero es un vídeo super activo. Entonces, si eres nuevo, a mí que me quieres pasar a sentir ahora un té que hago que también te ayuda a desintoxicar, a celebrar el metabolismo, también te ayuda un montón para prevenir respiración. Voy a decir, muchas gracias. Así que acompáñame a mi cocina una vez más. Bueno, y este té consiste en lo siguiente. Unas ramitas de Kiong que las pelas. Lo puedes poner entero, pero en realidad a mí me gusta cortarlo y porque así siento que me saco más el jugo. Lo puedes también rayar. En verdad lo ideal es que lo rayes. Y ahí yo conseguí esta cosita que la venden en... Creo que la compré en Casa Ciberse, que es como para poner cuando compras té verde. Esa es más comunicación. Y es buena, Zambaro. Y además la mezcla de los tres juntos hace que... Es una postión mexica para que bajes de plazo. Entonces le pones aquí, le pones aquí, pones media cucharada de canela, pero al ojo nomás. Y ahí le voy a hacer poner una cucharada de miel. Yo conseguí esta miel que la compré en la Colorado. Es un mercado, ¿cómo se llamaría? Un mini market ecológico, orgánico. Y tiene... Lo que me gustó es que ya tiene jengibre, o sea Kiong, o sea ginger. Y le voy a poner una así. Porque esto va a saber delicioso, sabe? Bueno, sí. Y ahí una un poco más intensa para que sea como una cuchara. Y hago hirviendo. Y lo dejas un poquito que... Unos cinco minutitos que tuve, que el Kiong libere sus cosillas. Y que no te quemes. Y de ahí ya te vas a dormir, chévere. Esto lo puedes tomar todos los días. Y también podrías tomarlo en ayunas en la mañana. Y te va a ayudar a quemar grasa, a acelerar el metabolismo y a intoxicar tu cuerpo. Y la cosa de eso es... Como te digo, un día sí debería ser un día desintoxicante en tu vida. Donde saques toda la porquería que comes. Y que te rodea y te desfile al resto. Y ya luego seas muy feliz. Bueno, espero que tengas dulces sueños y no te hayas aburrido conmigo este día. Y gracias Oscar, más que nada, por la parte donde te olvidaste de tener el micro. Bueno, eso ha sido todo en este maravilloso día desintoxicante. En realidad son cosas que a mí me encantan hacer. Les he contado mil veces que yo los lunes son mis días libres. Donde la gente se lo casa y yo me voy a hacer cosas que nada que ver. Y a veces cuando quiero mandar a la gente al hoyo, pues tengo mi día detox. Yo sé que a veces es difícil si trabajas en una oficina o algo así. Pero igual puedes hacerle un día de semana y romper la rutina. Así que cuéntame tú qué haces cuando quieres desintoxicarte de todo. Del trabajo del jefe, del esposo, de la novia, del novio, del perro. Pero bueno, en fin. Cuéntame qué haces tú. Si te sirvieron esos tips. Sígueme en todas mis redes sociales. No te olvides de suscribirte en mi canal si no lo has hecho. Y sobre todo de darle click a esta campanita que está en esta parte del video. Dale click. Dale click. Porque si no le das click no te va a llegar una notificación donde te digo, donde YouTube te dice que Cintia, la maravillosa maquilladora, ha hecho un video nuevo para ti. Y puede ser que en ese video esté hablándote solo a ti y regalándote un carro. Y tú no lo vas a ver. Y va a ser el primero que lo ve, va a recibir el carro y tú no eres. Así que por eso suscríbete. Bueno, suscríbete a todas mis redes sociales. También búscame en todos lados como Cintia la maquilladora. En Instagram, en Snapchat, en Twitter, en Facebook y obviamente en mi página web. www.cintialamaquilladora.com Que espero por el bien de las personas que trabajan conmigo. Que para ese entonces que tú estás viendo este video esté absolutamente y perfectamente optimizada. Y puedas comprar todas las cosas que te recomiendo a Cintia a través de su web o mis brochas. Ya sabes que viene Navidad y tu novia quiere mis brochas. Tu mamá también. Tu hermana también. Hazle el favor, hazle el favor, queda bien. Espero que te hayas suscrito. Cuéntame qué te pareció este video. Nos vemos pronto en otro video super sexy. Cuéntame qué más quieres que haga. Te mando muchos besos y adiós. Chao.